Bien, cinco de la tarde en punto, a esta hora nos conectamos con actividad presidencial. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Domingo 31 de enero, el último día del primer mes. Hace un mes, a esta hora, bueno, todo el mundo estaba preparándose para el abrazo del año nuevo, esperando, siempre con gran esperanza, el 2021. Y este primer mes ha sido bueno, activo, intenso, como lo dijimos. El año ha empezado a buen paso, de paz, de estabilidad, de deseo de progreso, de recuperación. Bueno, enfrentando el coronavirus. Hoy, domingo 31 de enero, 2021, mi saludo. A todos y a todas, que nos ven a través de las redes sociales, de manera permanente, que nos ven a través de la televisión, de la radio. Mi saludo a la vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, al ministro de Salud, a la ministra de Ciencia y Tecnología, vamos a hablar con pelos y señales del Carvativir. No te lo pierdas. Qué campaña de odio, qué campaña revanchista, qué campaña de mentiras se ha desatado sobre el Carvativir. Cuánta mezquindad, cuántos celos, malditos celos en el mundo. Es impresionante la mezquindad, el egoísmo contra Venezuela, contra los científicos venezolanos. Y lo peor de todo es que hay gente en Venezuela que se suma al egoísmo, a la maldad, a los celos, al negacionismo. No, por esto, por el Carvativir, Dios santo, cuánto se ha hablado en radio, televisión, cuántos artículos se desataron los demonios de los egoístas, de los malsanos, de los malvados. Hoy vamos a hablar con la verdad, la pura y mera verdad científica. Comprobada, con amor, siempre la verdad, la ciencia y el amor. El amor y la ciencia, no se despegue de su aparato. Ya vamos a hablar. Bueno, también tenemos un invitado especial, el gobernador del estado Miranda. Tenemos varios temas como gobernador y varios temas de responsabilidades que ha asumido y de iniciativas que tenemos del movimiento popular. Está la vicepresidenta de Seguridad Ciudadana, la ministra almiranta en jefa, ministra del Poder Popular, varios invitados científicos. Y tenemos unos invitados especiales. Yo quise que estuvieran hoy con nosotros. Se trata del viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisa, jefe de la delegación cubana, del ministro de Comercio Exterior, Malmierca. Isidoro Malmierca, le iba a decir. Aquí está Rodrigo Malmierca. Toda la delegación de Cuba, el ministro de Energía y Minas, Nicolás Liván Arronte. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González, en Aguará, pues, que llevo nada. Está también el embajador, Dagoberto, Dagoberto Rodríguez, el director general de inversión extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez. Tienes tres nombres, Carlos Luis Jorge. Jorge, ¿ah? Jovencito. Ah, Jorge es apellido allá. Aquí es nombre. No ha llegado todavía, pero es nombre. Jorge Rodríguez. Está Lázaro Arronte. Es un nombre muy cubano, Lázaro, ¿verdad? Muy utilizado por San Lázaro, también. Jefe de la Oficina Económica Comercial. Y se encuentran también Yosvany Gómez y Emilio Berto, de la Embajada de Cuba en Venezuela. Mi saludo, pues, a la delegación de Cuba. Hemos tenido la jornada de la Comisión Cuba-Venezuela, la revisión de todos los programas. Yo quisiera que el viceprimer ministro de la República de Cuba y copresidente de la Comisión Intergubernamental nos dé su apreciación, su saludo. Nos alegra mucho que estén en Venezuela, que hayan tenido durante toda esta semana una jornada intensa de trabajo, de intercambios, de revisión, de ratificación del camino que fundaron Fidel y Chávez, que continúa Raúl, y que Díaz Canel y yo, en medio de las dificultades más tremendas y terribles, continuamos. El camino, nosotros vamos por el camino de Fidel y Chávez, sin lugar a dudas. Bueno, micrófono, por favor. Así es. Bienvenido, Ricardo Cabrisa, compatriota. Muchas gracias, presidente. Compatriota, como generalmente siempre nos decimos cuando nos vemos. Bueno, efectivamente, llegamos hace unos días, pocos días, la actividad ha sido realmente intensa y, como declaré ayer, muy fructífera. Realmente los caminos están perfectamente definidos, que van en la dirección de profundizar y ampliar nuestra colaboración económica en distintos sectores. Y muy importante, como usted ha señalado, en medio de dificultades. Pero no hay dificultad alguna que logre quebrantar la amistad y la solidaridad entre los pueblos de Venezuela y Cuba. Somos continuidad. Continuidad del legado dejado por Chávez, dejado por Fidel. Sin duda alguna, todo eso nos permite realmente vencer cuanta dificultad que nos presente. Como usted ha dicho, ha sido una jornada intensa, muy intensa, pero realmente las perspectivas son muy positivas. En un año que realmente todos aspiramos y trabajamos para ello, será totalmente diferente al 2020. Aunque tendremos que continuar enfrentando esta pandemia de la COVID, para la cual también estamos debidamente preparados. Y además, donde sin lugar a dudas, la colaboración entre los científicos venezolanos y los científicos cubanos, lograrán el éxito que aspiramos todos. El próximo mes será la sesión de la Comisión Intergovernmental en La Habana, que seguramente sellarán los propósitos que nos hemos propuesto hoy. Es lo que puedo decirle, presidente. Bueno, así será, al son del Guaguancó. Estaremos y de la rumba allá en La Habana. Nuestro saludo al presidente Díaz Canel. Siempre lo vemos, bueno, batiéndose, recorriendo. Ahí lo he visto, recorriendo Villa Clara, Santa Clara, Las Tunas, Arte de Misa, bueno, lo hemos recorriendo Cuba, combatiendo. Y bueno, todos nuestros organismos médicos y científicos coordinados al pelo. Además, en el marco del ALBA, hemos decidido crear un fondo de medicinas y vacunas para el COVID-19. Estamos haciendo un gran esfuerzo. No es fácil. Para coordinar y garantizar, fíjense ustedes, lo que ha hecho la OMC, su director general Tetros, muy amigo de nuestra vicepresidenta. Esta semana debe hablar con Tetros, la vicepresidenta, para varios temas. Siempre estamos bien coordinados con la Organización Mundial de la Salud para todo. Nuestro director general ha hecho un llamado al Reino Unido, a Estados Unidos y a Europa para que usen el número de vacunas que necesiten para proteger al personal esencial y permitan que las vacunas lleguen al mundo. Es un llamado porque con el coronavirus el capitalismo ha quedado desnudo, desnudito. Pero se le ve todo al capitalismo. Se le ve la injusticia, la desigualdad. Mientras el 95% de las vacunas se concentran arriba en el norte, el resto del mundo no tiene acceso a la vacuna. Ni a todos los medicamentos. Ni a todos los medicamentos. Así que Cuba y Venezuela estamos muy bien coordinados. Siempre al empezar el año empezamos revisando con un ojo crítico, con una lupa profunda, todos los programas de cooperación. Adaptándolos a las nuevas circunstancias de resistencia activa, de economía de resistencia, de economía de guerra. Están aspirando a avanzar hacia un proceso de crecimiento y expansión renovado que nos permita retomar muchos programas que se han visto afectados, a veces disminuidos, pero que están vivos. Los programas de cooperación Cuba-Venezuela, los programas del ALBA. Yo quisiera que la vicepresidenta, también la vicepresidenta Delcy Rodríguez, es copresidenta de la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela. Está llegando un invitado especial, el doctor Jorge Rodríguez, acompañado del Comandante Estratégico Operacional, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos. Bienvenido a The Beat House. The Beat House. No estamos en The White House, estamos en The Beat House. La casona, The Beat House Cultural. Bueno, vicepresidenta, por favor. Gracias, presidente. Bueno, hemos tenido unas semanas intensas, posterior a la visita que hicimos recientemente a La Habana, también para revisar los proyectos. Creo que uno de los eventos más importantes del año 2020, que mostró al mundo el verdadero camino de la solidaridad y la cooperación, es el convenio Cuba-Venezuela. En las peores circunstancias de la humanidad, Cuba y Venezuela, dos países bloqueados, víctimas de la agresión cruel y despiadada del gobierno de los Estados Unidos, desplegamos nuestro mayor ejército de solidaridad. Y aquí llegó la mano solidaria de Cuba a combatir y a controlar el COVID-19. Y mantuvimos el intercambio, presidente. En una economía mundial deprimida, el convenio Cuba-Venezuela se mantuvo, haciendo frente al ataque imperialista contra Cuba y contra Venezuela. Y nada nos pudo derrumbar, seguimos ampliando los caminos, hemos visto nuevos proyectos, que seguro lo vamos a hablar más tarde con usted, para seguir expandiendo y consolidando el camino que nos dejaron el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez. Sí se puede, sí se puede, claro que sí. Como decía Cabrisa, somos continuidad del legado histórico poderoso de Bolívar y de Martí, dos gigantes de la historia de América Latina y del Caribe y del mundo. La doctrina bolivariana y martiana, pudiéramos decir, es una poderosa doctrina, es nuestra raíz histórica y es una poderosa doctrina nuestra americana. Si alguien nos preguntara, ¿qué son ustedes en esencia? Nuestra raíz, somos bolivarianos, somos martianos. Y del legado vivo que tocamos con nuestras manos de los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías. El legado vivo, fundacional de una nueva América, legado concreto, convirtieron la doctrina, las ideas, los sueños en realidades. En la realidad del sistema público de salud de nuestros pueblos y la solidaridad. La realidad de una cultura floreciente, integrada. En la realidad de una educación, de acceso a todos. En la realidad de la integración económica, que es la que más nos ha costado. La realidad cuesta bastante. Dios hoy se ayuda, pero vamos a ir, vamos a ir, integrando las economías, integrando los sueños. Y sobre todo, lo que nos demostró el comandante Fidel, el comandante Chávez, es que los sueños se pueden convertir en realidad. Realidad, realidad material, realidad concreta, realidad de los pueblos. Y que tenemos que pensar es en la vida de los pueblos y apuntar hacia allá. Apuntar hacia la vida real de nuestros pueblos. La solución de sus problemas. Y como siempre insisto, porque creo que es la tarea principal de los pueblos, gobiernos y movimientos revolucionarios del ALBA, que vamos a la vanguardia, que estamos construyendo el socialismo para el siglo XXI y para más. Creo que la tarea fundamental es la fundación, valga la expresión, de una poderosa economía productiva que satisfaga las necesidades crecientes de nuestro pueblo. Tenemos que perseverar en ese camino. Tenemos todo para perseverar, pero hay que armar el rompecabezas. Hay que armar bien el rompecabezas. Armarlo. Perseverar en la economía productiva, en los nuevos métodos de gestión, en la articulación de la inversión. Perseverar en la economía real. Lo hemos discutido bastante. En el ALBA. El ALBA tiene también una agenda bastante intensa. Su secretario general, el compañero Sacha Llorenti, tuvo una entrevista extraordinaria hoy con Ernesto Villegas Paul Haag. Y bueno, ahí dibujó varios elementos que tienen que ver con la tarea principal de nuestra hora histórica. La construcción de una nueva economía productiva. Armar el rompecabezas de todo lo que tenemos. Potencialidades, riquezas, proyectos. Y avanzar juntos. Avanzar juntos. Como un ejército que se encuentra y va a la batalla. Como el gran ejército libertador de hace 200 años. Bueno, siempre bienvenido, compañeros, compañeras. Aquí está llegando el presidente de la Asamblea Nacional. Mi saludo. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional tuvo actividad. Cuando yo vi la rueda de prensa que él dio desde la sede del Palacio Federal Legislativo. Bueno, lo llamé y lo invité porque es muy importante. Hoy ha sacado pruebas contundentes. Hoy se han sacado pruebas contundentes del testimonio directo de uno de los protagonistas de la operación terrorista Gedeon contra Venezuela. Fue capturado porque nosotros no dejamos de buscar a los terroristas. Puede pasar un mes, dos, tres, diez meses como este caso, pero apenas lo vieron. Los agüesos de los organismos de seguridad lo capturaron. Y bueno, él se ha acogido al precepto constitucional y a los preceptos legales y ha declarado abierta y ampliamente toda la conspiración que se dio en Colombia. Con el apoyo personal de Iván Duque, de Álvaro Uribe Vélez y desde la Embajada de España en Caracas de Leopoldo López y el embajador Jesús Silva. Toda la conspiración para matarnos, para invadir Venezuela, para generar acciones terroristas. Ahí está, al final, todo sale a la luz, doctor Jorge Rodríguez. ¿Qué nos puede decir, doctor Jorge Rodríguez? ¿Qué le podemos mostrar hoy domingo? Domingo de balance, domingo de batalla a nuestro pueblo. Por favor, presidente de la Asamblea. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Con la captura ocurrida en días pasados de este desertor, Juan Gutiérrez Aranguren, que es importante los antecedentes que este señor tiene. Y es que él estuvo en la cárcel de Ramo Varde en el momento en que el terrorista Leopoldo López estaba cumpliendo condena por los actos graves de violencia del año 2014. En esa oportunidad fue reclutado por Leopoldo López y él certifica que Leopoldo López es el jefe de todas las operaciones que se han venido desarrollando en la República de Colombia con la complicidad del gobierno de Iván Duque, con la presencia permanente en los campamentos paramilitares y en los campamentos desertores de representantes de la Dirección de Inteligencia de Colombia. También ya queda perfectamente clara la relación de subalternidad, es decir, Donald Trump dio la orden, desesperado como estaba, de que se diera el derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela. Iván Duque promovió todos estos campamentos en fecha tan temprana como el mes de mayo del año 19. Nosotros dimos una rueda de prensa y presentamos las coordenadas de los campamentos donde habían desertores, narcotraficantes, paramilitares, mercenarios y que ese entrenamiento lo que buscaba era la incursión militar contra Venezuela. Denunciamos un campamento en Maicao, un campamento en Río Hacha, un campamento en Santa Marta, dimos las coordenadas. La vicepresidenta Delsi Rodríguez presentó en Naciones Unidas también esas coordenadas. Por supuesto, la gran media internacional desdeñó esta información y ahora queda completamente corroborado que fue absolutamente cierto porque este desertor, Gutiérrez Aranguren, estuvo en el campamento de Maicao y allí cumplía, era subalterno de Clíber Alcalá Cordones, de Isliz Sánchez, de los hermanos Sequea. También se revela cómo fue el proceso de desplazamiento de estos desertores, estos campamentos con la absoluta connivencia del gobierno de Colombia. Yo no sé dónde queda la sede de Interpol en Colombia, pero debe ser o un kioquito o debe ser debajo de un puente porque estos criminales, estos homicidas, se desplazaron por todo el territorio de Colombia, tenían un campamento en una zona boscosa en Santa Marta, tenían un campamento en Maicao, en la zona limítrofe con Venezuela, y tenían tres campamentos en Río Hacha con más de 300 hombres en armas que además estaban siendo entrenados por los mercenarios norteamericanos del Silver Corp que ya estaban en Colombia. En los próximos días vamos a mostrar más pruebas y más evidencias y más testimonios de lo que estaba ocurriendo o de lo que ocurrió con lo que ellos llamaron la Operación Gedeón. Ellos se desplazan, después que nosotros hicimos la denuncia de estos tres campamentos en Santa Marta, Río Hacha y Maicao, se desplazan a unos campamentos proporcionados por los carteles de la droga del norte de Santander y el cartel de la Guajira. Esos campamentos se encontraban en Río Hacha. Todo esto que le estoy refiriendo, presidente, ocurrió después del 30 de abril del año 2019. Es decir, que toda la planificación que hizo Leopoldo López, que incluía la obtención de dinero, por cierto, el diario The Wall Street Journal publica en el mes de mayo del 2019 que Leopoldo López había recibido entre 5 y 7 millones de dólares para esta incursión, esta llamada Operación Gedeón. Y una de las cosas que empezó a ocurrir entre Leopoldo López y Clíber Alcalá Cordones fue una pelea de hienas por el dinero, porque resulta que Leopoldo López no entregó todo el dinero para la parte logística, sino que se embolsilló, típico de él, se embolsilló gran parte de ese dinero que se disponía para la Operación Gedeón. Este desertor también establece la relación directa entre el narcotráfico colombiano, el gobierno de Duque y Leopoldo López. Le repito, todo esto, presidente, ocurrió después de mayo del año 2019. ¿Dónde se encontraba residenciado el señor Leopoldo López? En la residencia del embajador de España. Y resulta que en muchas oportunidades, eso no lo dije yo hoy en la mañana, pero en muchas oportunidades, el canciller Arriaza, el vicecanciller Iván Gil, la vicepresidenta del Cialoyna Rodríguez, convocaron a Jesús Silva y le dijeron que estaban ocurriendo hechos muy graves planificados desde la residencia del embajador de España. Por supuesto, Silva, cómplice como era, se negó a ni siquiera considerar las pruebas que se le estaban presentando. Luego, López da la orden de que sea desfenestrado Clíber Alcalá Cordones. En efecto, en marzo es desfenestrado, es extraído de Colombia y llevado a los Estados Unidos de Norteamérica y asume la jefatura directa allí de la operación Antonio Sequea y el jefe de Antonio Sequea era Iván Simonovic y Iván Simonovic le rendía cuenta, junto con el traidor de Christopher Figuera, a Leopoldo López Mendoza. Luego los llevan a un campamento en La Guajira. Todo esto es el testimonio de este desertor, de Gutiérrez Aranguren. Nosotros ya sabíamos cómo había sido todo el movimiento, pero este es un señor que estuvo en todos los campamentos. Estuvo en Maicao, estuvo en Río Hacha, vio todos los movimientos de dinero que allí había, todos los movimientos con los narcotraficantes. Se reunió varias veces con un señor, presidente, un asesino, que se llama Fred Mavares, que es el asesino directo, es el asesino material del periodista Ricardo Durán. ¿Cómo aparece ese personaje por ahí? Bueno, este es un personaje que era... A mí me llamó mucho la atención esa denuncia. Él era policía... El asesino de Ricardo Durán, gran compañero, gran periodista, gran amigo, fue asesinado, bueno, en las puertas de su casa prácticamente. En la parroquia de Caricuado, correcto. Muy doloroso para nosotros, ese asesinato, la muerte de un muchacho que era verdaderamente uno de los periodistas más brillantes del país. Este Mavares era policía de Chacao, cuando Leopoldo López era alcalde de Chacao. Correcto, era de los grupos... De exterminio que tenía Leopoldo López. De exterminio, de asesinato, porque Leopoldo López es un enfermo mental de la violencia, un gran farsante, pero también en su farsa, en el disfraz que se pone de político versado, de político de palabra, por detrás hay un hombre lleno de violencia, de frustraciones, involucrado en muchos crímenes de aquella época con esos policías de Chacao, el tal Mavares, ¿no? Sí, Mavares y dos policías de Chacao más fueron capturados, confesaron su participación en el homicidio de Ricardo Durán, estaban siendo enjuiciados y con la colaboración de los grupos de Leopoldo López y de grupos de desertores, se fugan de la cárcel y van a la guarida de todos los delincuentes, todos los asesinos, todos los narcos, todos los mercenarios y todos los paramilitares que quieren actuar contra Venezuela, que es la República de Colombia. Este Mavares está protegido directamente por el director de Inteligencia Nacional de Colombia y por eso digo que yo no sé dónde queda la sede de Interpol porque lo lógico, en un país con un gobierno decente o medianamente decente o que medianamente respete el derecho internacional es que si un homicida confeso que se está siendo juzgado en un país por homicidio llega al territorio de ese país, pues devolverlo para que termine de seguirse el juicio. Se hicieron exactamente lo contrario. Mavares ha estado, estuvo en la participación de la operación de drones del magnicidio en grado de frustración de agosto del 18 y estuvo en los campamentos de Río Hacha conjuntamente con los hermanos Sequea, conjuntamente con este desertor Aranguren, Gutiérrez Aranguren. Bien, no solamente eso, sino que cuando llegan a la Alta Guajira, lo señala Gutiérrez Aranguren, quien los recibe, el anfitrión, es el señor Elkin Javier, alias Doble Rueda, un narcotraficante muy peligroso que se encuentra, curiosamente, lo recibe él, pero resulta que Elkin Javier Torres, López Torres, alias Doble Rueda, estaba preso. Él estaba preso por narcotráfico en Colombia. ¿Cómo se explica que estando preso por narcotráfico en Colombia, lo suelta el gobierno de Iván Duque, llega a su finca en la Alta Guajira y allí recibe al contingente de 80 personas que luego iban a salir desde su finca hacia el desembarco en Macusto y después en Puerto Cruz, en la lancha del 4 de mayo. ¿Qué pasa con este contingente? Un grupo de desertores deciden no participar en la incursión y la orden que da Leopoldo López desde la residencia del embajador de España es que las personas que no participen en la incursión debían ser desaparecidas, debían ser ajusticiadas. Y tenemos el testimonio de este señor. Es lo que tú llamaste hoy la colombianización terrorista de la oposición extrema y trumpista de Venezuela. Se han colombianizado en su decadencia trumpista y terminaron matándose entre ellos mismos, robándose entre ellos mismos. Así es. La descomposición mayor. Bueno, la finca de Doble Rueda está a muy pocos kilómetros de una sede de la DEA, de un campamento de la DEA en la Guajira colombiana y conviven perfectamente, se pasan unos a otros, se intercambian, se echan palos, juegan dominó, dominó por las condiciones en las que está Doble Rueda que recibió un disparo. Y entonces, ellos, permanentemente, están amparando y ayudando a Doble Rueda. ¿Qué hace Doble Rueda? Leopoldo López da la orden de que quien no participe en la incursión debe ser ajusticiado. Y hay un primer teniente, lo dice textualmente, Gutiérrez Aranguren, un primer teniente de apellido Montesinos, que como se negó, fue picado por Doble Rueda y enterrado allí mismo en la finca de Doble Rueda. Es decir, la mamá de Montesinos jamás volverá a ver a su hijo, jamás sabrá dónde está enterrado a su hijo para llevarle alguna flor, para llevar algún tipo de consuelo, pero Leopoldo López está ahorita en una residencia de 12 mil dólares mensuales en el barrio más costoso de Madrid. Es una verdadera trama, presidente, de crímenes brutales contra las personas, contra el país, contra la soberanía de la República, contra la Constitución, contra el gobierno. Es ahí donde doctor Juan Rodríguez uno se pregunta ¿y dónde está el Congreso de Colombia? ¿Dónde están los congresistas de Colombia, honestos que los hay? ¿Dónde está la Fiscalía General de Colombia? ¿Dónde están los medios de comunicación de Colombia? ¿Dónde está la verdad de Colombia? ¿Hasta dónde van a llegar? Es que contra Venezuela todo se vale, narcotráfico, terrorismo, picar gente, y todas estas denuncias las hacemos siempre bien sustentadas, avalados, en testimonios, en pruebas, en registros, y lo venimos haciendo durante años. La operación Gedeon la denunciamos suficientemente antes de que sucediera, y sucedió. Exactamente un año antes, presidente. Un año. ¿Y por qué sucedió? ¿Ustedes saben por qué? Por la desesperación de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos que decía que en Venezuela tenía que pasar algo. Y ellos en su locura creyeron que un grupo de rambos, que un grupo de mercenarios podía venir, llenar de sangre a Venezuela y llegarían fácilmente a la conquista del poder político. ponían de lado la moral, el compromiso, la lealtad, la fuerza espiritual e institucional de la poderosa unión cívico-militar-policial de la revolución bolivariana. que fue la que al final los descubrió, los enfrentó y los capturó a todos, incluyendo a este último que se había fugado. No habíamos sacado públicamente su nombre para que él no supiera que lo estábamos rastreando hasta que los sagüesos de Venezuela lo capturaron en la frontera. Llegó y lo ha declarado todo, todo. Incluso, presidente, la captura de Gutiérrez Aranguren da cabida a la apertura de nuevas líneas de investigación porque aparece un plan para atentar contra la Asamblea Nacional. En las próximas horas vamos a dar más detalles sobre eso y coincide con la captura de la llamada alias Alex que fue la traductora de Jordan Goodrow de la empresa Silver Corp con los mercenarios en Río Hacha y que no lo sabían así las autoridades colombianas trataron de desaparecerla pero ella dejó un testimonio grabado. Además de ese testimonio hay otros testimonios que vamos a presentar en las próximas horas. Correcto. Sí, yo tengo conocimiento de buena parte de esto de lo que iba a ser un atentado con bombas en tres puntos diferentes dentro de la Asamblea Nacional para volar a la Asamblea Nacional. Bueno, están las personas capturadas está la investigación muy desarrollada la Asamblea Nacional tiene conocimiento de esto y bueno, escuché que la Asamblea Nacional va a tomar esta investigación porque la Asamblea puede hacer mucho se pueden comunicar con el Congreso de Colombia congresistas colombianos medios de comunicación ya esta semana fue un escándalo el hecho de las declaraciones de velación por parte de una de las mujeres involucradas en Gedeón de la participación de Iván Duque de Álvaro Uribe Vélez y de toda esa tramoya de criminales lo dice ella que fue una de las personas que estuvo desde adentro organizando sirvió de traductora en las reuniones entre los enviados de Donald Trump con este grupo de mercenarios este grupo de mercenarios así que la Asamblea Nacional entiendo por el anuncio de su presidente Jorge Rodríguez va a tomar acciones de investigación y de acción nacional e internacional en esta materia así es presidente en la próxima sesión ordinaria del día martes vamos a solicitar la apertura de una comisión especial que se aboque solamente investigar estos graves crímenes que han ocurrido contra Venezuela desde el territorio de Colombia que incluye la llamada operación Gedeón que incluye el reclutamiento de mercenarios de homicidas de paramilitares de narcotraficantes que incluye la presencia absolutamente libre de cuerpos de mercenarios extranjeros en territorio colombiano el tráfico de armas de guerra por todo el territorio de Colombia la utilización de dineros y recursos del narcotráfico para planificar conspiraciones contra Venezuela la investigación que incluye cómo es posible que la residencia de un embajador de un país que se dice amigo de Venezuela imagínese usted por un momento que hubiera ocurrido si en Venezuela si en una embajada de Venezuela en España nosotros le diéramos amparo a alguna persona que planeara asesinar al presidente Sánchez que planeara desembarcar en las tropas en las costas de Galicia o que planeara poner bombas contra el parlamento español esto es una reducción al absurdo porque Venezuela jamás se prestaría para eso pero es muy importante que el gobierno de España algo diga se desmarque de esto tan grave que está ocurriendo así que este mismo día martes el presidente de una comisión especial se va a designar para avanzar en la investigación y también colaborar con la investigación que ya viene haciendo las fuerzas de seguridad del estado venezolano bueno muy bien tenemos asamblea nacional una poderosa asamblea nacional que ha arrancado con buen pie activado en las comisiones de diálogo investigando la corruptela de la antigua asamblea nacional saliente investigando sus crímenes terroristas bueno propiciando bueno ya el nombramiento me decía la diputada Silvia Flores a la cual conozco muy bien la primera combatiente les ardió que el 23 de enero en el balcón del pueblo en el balcón de Chávez bueno yo hiciera una declaración un poco en broma porque nosotros siempre tenemos buen sentido del humor y siempre tenemos una sonrisa ante la vida cosa que los amargados y derrotados de la ultraderecha trumpista no pueden aceptar entonces ellos se volvieron locos porque yo dije que bueno que nosotros siempre en la vida todos nos ha costado lucha y que a mi me había costado mucho conquistar el corazón de Silita entonces lo agarraron mira eso publicaron en Tik Tok en Instagram en Facebook en páginas web Maduro se cree dueño de Silvia Maduro es un machista Maduro mira no dejan pasar una Jorge Rodríguez Alfred Nazaret tú tienes que estar pendiente porque tú eres el escudo protector de la revolución bolivariana tiene que estar pendiente una campaña mira no dejan pasar un gesto una palabra una mirada nada todos tratan de revertirlo y convertirlo en negativo de mentir 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 felicito a la asamblea nacional por su arranque en el mes de enero felicitaciones a todos los diputados y diputadas ha habido un buen debate el jueves estuve viendo los debates los diputados de oposición allí pim pum pim pum planteando sus criterios los diputados del bloque de la patria afortunadamente tenemos 256 diputados y diputadas del bloque de la patria cohesionados unidos y leales más que nunca leales siempre y 21 diputados de la oposición también 21 todos de la oposición 21 diputados de la oposición ahí están pues de la oposición aunque algunos digan que son de izquierda están en la derecha compadre así de sencillo ¿ah? y ahí hay un debate interesante sobre los temas del país para que siga avanzando nosotros bueno como ustedes saben no tengo aquí el informe donde está el informe de esta semana hemos estado esta semana en la 7 más 7 estuve explicándole ayer en una entrevista grabada que me hizo un periodista del Brasil que sale mañana a las 11 de la mañana hora de Brasil hoy o mañana mañana sale a las 11 de la mañana sale la entrevista del periodista Brennan Augman hijo de un gran compañero de Sao Paulo su padre un gran amigo personal que murió hace unos años Brennan Alma colaborador de Telesur de RT y de muchos medios de comunicación me hizo una entrevista y le estuve explicando el método venezolano muy importante porque fíjense sin lugar a dudas Venezuela en comparación con Estados Unidos toda Europa Brasil Colombia en comparación con ellos sin lugar a dudas Venezuela ha tenido una trayectoria exitosa en el control de la pandemia del COVID sin lugar a duda si uno ve el caos los contagios la enfermedad el abandono el número de fallecidos de Brasil Colombia Estados Unidos y Europa sin lugar a duda números en manos podemos decir que Venezuela ha encontrado el método en toda esta primera etapa en el primer año de la COVID-19 para controlarla para proteger a la familia venezolana toda la sociedad ahora eso no nos van a reconocer yo también le decía al periodista ese no es un éxito de Maduro porque hay mucha envidia contra Maduro mucho revanchismo mucho odio visceral odio del hígado contra Maduro de sectores de la derecha del imperialismo odian a Maduro porque Maduro no se ha dejado derrocar si Maduro se hubiera dejado derrocar fuera un gran demócrata y estuvieran todos los portales declarando y firmando libros como perdimos la revolución sería un gran héroe para esos sectores pero como no nos hemos dejado derrocar ni destruir ni vamos a permitirlo como hemos resistido entonces toda la batería va contra Maduro ahora consiguen sectores que dicen ser de izquierda para que también lancen sus baterías contra Maduro como lo dijo Helio Abram hace un año Helio Abram se cansó de buscar gente que se denominara de izquierda para que atacara con Maduro con los mismos argumentos las mismas palabras y los mismos temas que me acusa la ultraderecha trumpista los mismos temas el mismo lenguaje objetivo destruir a Maduro pero no es por Maduro por un ser humano es para abrir una grieta y después pasar por ahí y destruir al pueblo a la fuerza armada destruir la revolución bolivariana esa es la verdad esa es la verdad entonces bueno nosotros hemos tenido avances un buen éxito difícil y le pertenece a la comunidad científica médica y al poder popular de Venezuela los éxitos del método venezolano para enfrentar el coronavirus son logros del poder popular venezolano de la comunidad científica de la comunidad sanitaria de Venezuela y del tremendo y gigantesco apoyo de la misión médica de Cuba y del apoyo de Díaz Canel de Raúl esa es la verdad y bueno hemos estado allí ejerciendo liderazgo estos programas de los domingos los alertas permanentes así que el método 7 más 7 ha sido interiorizado por los venezolanos y las venezolanas yo lo he recomendado porque usted no puede mantener en cuarentena confinado a una sociedad un año dos años eso es imposible vamos a ponernos serios pues eso no lo puede hacer ninguna sociedad en el mundo los confinamientos las cuarentenas tienen que ser parciales parciales temporales bien manejadas y además la sociedad necesita moverse trabajar hacer todo lo que pueda en el marco de la bioseguridad y digo hacer todo lo que pueda porque en Venezuela hemos considerado que no ha llegado el momento de abrir las escuelas los liceos y las universidades ahí vi un reportaje ¿verdad Silvia? de la televisión española la televisión pública de España que toda la semana saca temas en contra de la revolución en contra de Venezuela yo no sé quién dentro de la televisora pública española fija la agenda Venezuela inventan temas le dan color le dan venenito le dan sazón entonces esta semana el tema fue que Maduro no permite que se reinicien las clases y atacando que no se permite que no hay clases en Venezuela que no sé qué cosas ataque 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 bueno no hemos considerado que ha llegado el momento otros países si lo han considerado lo han hecho a algunos les ha ido bien y a la gran mayoría no les ha ido tan bien y han tenido que cerrar las aulas de clase así que en el marco de la bioseguridad bueno vamos combinando siete días de flexibilización están terminando hoy siete días de flexibilización y siete días de cuarentena radical consciente colectiva social y es un método que bueno descubrimos porque la pandemia llegó y estará con nosotros por un largo tiempo leí una noticia préstame mi teléfono miren lo que leí se van a quedar locos mira se lo mandé a algunos compañeros sobre ah mira aquí tengo una noticia noticia ángela merkel anunció que alemania no reabrirá las escuelas dijo que su país no está preparado para volver a las aulas ah no pero ángela merkel es humanista y demócrata cuando hace esto si maduro hace esto en venezuela para la televisión pública de españa es un dictador se dan cuenta la manipulación permanente pero miren esta información que compartí con la ministra de ciencia el ministro de salud con la vicepresidenta fíjense aquí ya les voy a mostrar aquí está miren miren esta información no sé si ustedes la han leído porque estas informaciones las tapan hispan tv américa del norte estados unidos congresista de estados unidos contrae covid 19 tras recibir la segunda vacuna el congresista stephen lynch representante demócrata por el estado de massachusetts dio positivo para la covid 19 tras recibir la segunda vacuna lynch ha aclarado que no muestra síntomas por el momento sin embargo cumplirá los días prescritos de confinamiento y trabajará desde su casa según los representantes del congresista éste recibió la segunda dosis de la vacuna desarrollada por pfizer y biontech contra el coronavirus antes de la toma de posesión del presidente de estados unidos joe biden el 20 de enero el portal norteamericano de epochstein informó a mediados del pasado enero que al menos 55 personas murieron en estados unidos tras recibir la vacuna estadounidense moderna y pfizer biontech contra el coronavirus las autoridades sanitarias del país a su vez dicen que se está investigando los efectos secundarios de la vacuna aquí está pues lo que yo les decía la clave es cuidarse y es lo que entendimos de un principio con vacuna o sin vacuna la clave será siempre la prevención siempre los buenos tratamientos a tiempo siempre hasta que en el desarrollo de los próximos años se perfeccione la vacuna las vacunas seguras del mundo se perfeccionen los tratamientos y podamos decir más adelante hemos superado la pandemia falta mucho tiempo para decir hemos superado la pandemia tenemos conciencia de eso ¿verdad doctor Alvarado? tenemos conciencia de eso investigadores científicos bueno nosotros desde el principio el método 7 más 7 son métodos colectivos sociales societarios el método de cuidarnos como tenemos que cuidarnos a partir de mañana primero de febrero con el método de la cuarentena radical voluntaria consciente social y bueno el método que aplicamos de 7 días de flexibilización necesaria segura para las actividades sociales laborales llegará el día lo estamos evaluando con el equipo de Aristóbulo y de César Trompis el ministro de educación los ministros de educación Aristóbulo que ya está fuerte bien recuperado superó el COVID gracias al Carbativir gracias a los buenos tratamientos estamos evaluando el momento porque de verdad creo que está llegando el momento de combinar las clases presenciales a todo nivel creo que está llegando el momento de hacerlo de manera segura ahora el método venezolano es un método que tiene que ver en primer lugar la prevención la prevención esto es clave en la prevención ahora están diciendo que hay que usar me dijeron ayer un familiar que hay que usar el tapabocas o nasobuco como le dicen en Cuba doble por la nueva cepa la británica la sudafricana la brasilera que es más contagiosa bueno que puede usarlo doble que lo use doble muy bien ya saben la prevención el distanciamiento los cuidados el aseo no darse la mano cuidado con la huachafita me estaba contando un compañero miren lo que me contó un compañero muy cercano que le dio coronavirus pero que gracias a la ozonoterapia pasó su coronavirus mira sedita les arde cuando yo digo esto porque Venezuela va descubriendo terapias tratamientos medicina tenemos derecho porque le metemos mira le metemos le metemos al cerebro le metemos al coco le metemos a la ciencia creemos en la ciencia profundamente me estaba contando un compañero muy cercano que él siempre se cuidó ¿verdad? pero que el 31 de diciembre hicieron el encuentro familiar y una de las personas que llegó a su casa ya había tenido el coronavirus y todos pensaron que no repetía el coronavirus se quitaron todas las máscaras chocaron las copas luego de las copas viene la alegría bailar compartir sonreír y el 3 de enero todos tenían coronavirus los que lo habían tenido y los que no lo habían tenido también bueno todos salieron de su coronavirus porque se le puso el tratamiento rápido se detectó a tiempo el coronavirus rapidito y apenas se detectó entramos con los tratamientos estuvieron fuertes todos pasaron el coronavirus afortunadamente porque si se detecta a tiempo y si se le da tratamiento el coronavirus tiene control pero todo esto me gusta compartirlo para que nos veamos en ese espejo no nos confiemos no nos confiemos pasará tiempo pasará tiempo y seguiremos aplicando estos métodos del 7 más 7 los métodos necesarios el otro elemento clave para nosotros han sido los tratamientos nosotros clasificamos los tratamientos en 5 tratamientos ahí están los tiene en la mesa el doctor Alvarado quien los puede mostrar 5 tratamientos gratuitos para todos los enfermos gratuitos gratuitos tratamientos para los asintomáticos todo esto lo digo por la campaña mundial que han emprendido contra Venezuela contra Maduro la han emprendido desde países donde el caos reina y entonces los opinadores de los programas de televisión se la dan de cómico que puede saber Maduro del COVID si él dice que habla con un pajarito decía un imbécil desde el Perú tratando de utilizar la ironía la burla la subestimación subestimándonos siempre creo que es el gran error de todos los que nos adversan la subestimación de nuestra inteligencia de nuestro amor de nuestra moral de nuestra espiritualidad así que cinco tratamientos primer tratamiento para las personas asintomáticas porque se le da tratamiento a las asintomáticas para que no pasen a otra etapa porque un porcentaje importante de asintomáticas si no se les da tratamiento evolucionan hacia asintomáticos y pueden evolucionar de un segundo a otro a moderados o graves muchos casos ya conocemos aquí en el mundo se quedan asintomáticos tranquilitos tómese su tratamiento ahí está integral tratamiento para personas sintomáticas leves para personas sintomáticas moderadas y para personas sintomáticas graves y críticas ahí está el tratamiento eso sí cada persona es un mundo cada cuerpo es un mundo ¿verdad? o sea que los médicos tienen que en junta médica conocer cada cuerpo cada evolución y afinar un tratamiento mejorar otro tratamiento etcétera etcétera para poder seguir por la senda de sanar atender curar y salvar vidas en ese camino todos esos tratamientos los hemos hecho en coordinación con la organización panamericana de la salud con la organización mundial de la salud con los científicos venezolanos todos bueno tenemos un pase con el nuevo jefe de gobierno del distrito capital precisamente porque hace una semana comenzamos la activación de la fuerza de tarea especial doctor José Gregorio Hernández le pedí el apoyo a la almirante en jefe a la fuerza armada nacional bolivariana para que una fuerza de tarea conformada bueno por toda la institución militar por toda la capacidad constructiva de nuestro ministerio de obras públicas nos vayamos a recuperar los hospitales del país en medio de esta pandemia a reparar arreglar recuperar reactivar todos los hospitales del país ahí tenemos a Nahum Nahum de rojo rojito este joven muchacho nacido en la maternidad Concepción Palacio en Caracas caraqueño de pura cepa de la parroquia Caricuao fue presidente de la Cámara Municipal de Caracas varios años y lo llamé y le dije bueno se te cavaron tus años de tranquilidad como concejal ahora vas como joven caraqueño a jefe de gobierno del distrito capital de Caracas allá está precisamente en el hospital que lleva el nombre del doctor José Gregorio Hernández allá en la parroquia Sucre junto al doctor Armando Marín autoridad única de salud de Caracas junto al director del hospital José Marcano y junto al comandante militar de Caracas general de división Javier Marcano Tabata adelante Nahum presidente primero que nada saludarle agradecerle infinitamente la confianza que nos da para estar acompañándolo como siempre lo hemos acompañado en la revolución bolivariana en la construcción de área de una patria para todos los venezolanos ciertamente nosotros nos sentimos orgullosos de tener un presidente como usted que se sacrifica que de alguna manera siempre está interesado en garantizar el bienestar común el bienestar del pueblo y es aquí en estas obras donde vemos presidente como las reparaciones que estamos comenzando con este plan que usted ha indicado presidente aquí mismo en este hospital pero vamos a atender 11 hospitales y precisamente de los 17 hospitales que tiene la ciudad de Caracas estamos en un despliegue impresionante y mire para esto nos hemos juntado la alcaldía de Caracas el ministerio de salud la fuerza armada nacional el gobierno de Caracas el poder popular con trupatria bueno para empezar las tareas de rehabilitación y reparación de las distintas áreas hay que decirle a nuestro pueblo caraqueño en esta pandemia que hemos tenido y en esta emergencia de salud mundial como de alguna manera se ha expresado lo que significa la solidaridad por parte de nosotros los venezolanos quienes además expresamos claramente en el pesquisaje casa por casa con las comunidades con el partido nosotros hemos recorrido no menos de 260 mil hogares en la ciudad de Caracas pesquisándolo hemos ido a atacar el COVID-19 como bien lo decía usted como bien lo decía usted mi presidente ahí en cada sector en cada cuadra en cada calle con nuestros compañeros médicos cubanos con los médicos venezolanos hemos estado allí juntamente con el partido las organizaciones sociales los movimientos sociales y así también nos estamos juntando aquí aquí vamos a meternos juntamente con la fuerza armada pero ya convocamos a las cuadrillas de paz ya convocamos también al partido convocamos a los movimientos sociales para meternos acá en trabajo voluntario a fortalecer esta gestión revolucionaria fíjese bien presidente como también es una expresión clara de nuestro socialismo revolucionario el hecho pues que Venezuela y por eso es que lo atacan presidente porque Venezuela ha demostrado que el sistema público es la vía que el sistema público de alguna manera ha dejado en evidencia que el capitalismo que se expresa siempre en esos niveles de clínica y que ha visto la salud históricamente como un negocio bueno es un error para lo que significa el elemento de la humanidad porque sencillamente el capitalismo ve a la medicina como un negocio nosotros lo vemos como un derecho y lo vemos por supuesto como ese derecho a la vida y así lo estamos tratando salvando la vida de nuestro pueblo y por eso bueno siguiendo sus instrucciones y aquí vamos a estar fajados para poner mi presidente estos hospitales pepitos como usted dice entonces bueno vamos a estar recorriendo todas las áreas ahí estamos ahorita introduciendo unos equipos y bueno aquí con la fuerza armada por supuesto mi general Marcano Tábata mi general de división Higuera también y el director de acá del hospital José Gregorio Hernández el compañero Juan Carlos Marcano y de inmediato mi presidente ahí usted puede ver en las tomas que estamos haciendo ya metiendo los equipos ya comenzando con las labores de rehabilitación de cada uno de los espacios que vamos a estar trabajando yo le voy a dar derecha palabra a mi presidente aquí al compañero Marín quien es la autoridad única del distrito capital para este tema de salud y que también ha estado desplegado con nosotros a este yo yo lo conozco también en la calle fajado con nosotros en toda esta dinámica que usted bien ha puesto en práctica y por último presidente decirle hay un protocolo venezolano nosotros hemos puesto ante el mundo y lo hemos puesto como ejemplo el protocolo venezolano la solidaridad es uno de ellos todo lo que usted ha ingeniado de estar juntos y no de repente encerrarnos la vanguardia sino que salir al combate y yo creo que eso ha sido una de las dinámicas bien importantes mi presidente que de alguna manera se ha puesto en práctica en nuestro país como ejemplo pues el método venezolano el método del presidente Nicolás Maduro con su pueblo adelante presidente bueno muy bien el hombre se inauguró bien mamá un aplauso vale el Nahum este muchacho joven líder forjado durante estos 20 años de revolución en los barrios y yo le dije no salgas de la calle no salgas de los barrios recorre resuelve recorre resuelve siempre con el poder popular gobernar con el poder popular gobernar con el pueblo gobernar con los consejos comunales el socialismo territorial gobernar gobernar con los CLAP gobernar con los comités de salud y las áreas de salud integrar las ASIC gobernar con las VCH con los jefes de calle con las jefes de comunidad gobernar con el pueblo ahí está el pueblo organizado dando una demostración heroica de lucha de trabajo permanente de fe de voluntad renovada de optimismo de amor por Venezuela nunca había habido un poder popular valga la expresión tan poderoso tan bello vamos a la búsqueda del poder popular y que sea el poder popular el que autogobierne su comunidad y nosotros con ello resolviendo aquí siempre aquí y allá no encerrarse no dejarse aislar por anillos que lo rodean a uno no dejarse aislar por anillos de aduladores no romper esos anillos y salir al poder popular al pueblo siempre con amor escuchando oído oído como uno dice oído ¿ah? Ceballos oído es escuchar bueno oído para nosotros las autoridades los líderes lo que tenemos los cargos fundamentales oído oír al pueblo oír al pueblo muy importante y la tarea de la salud una de las prioridades que te he entregado aquí estamos fíjense ustedes estaba viendo precisamente la ficha no solamente el hospital de los magallanes convoquen al poder popular para que ustedes vean de los magallanes y de toda Katia para que el poder popular se empodere de su propio hospital porque ese hospital le pertenece al pueblo también vamos intensamente ministro compañero en el hospital universitario de Caracas en el hospital de niños J.M. de los Ríos en la maternidad Concepción Palacio donde tú naciste Naum en el hospital Vargas en el instituto de oncología doctor Luis Razzetti en el Pérez Carreño el padre Machado vamos a actuar pues doctor Marín ¿qué más nos pueden decir del arranque de esta fuerza de tarea? Adelante Saludo mi comandante presidente un saludo a nuestro pueblo heroico nuestro pueblo victorioso obras son amores aquí nos encontramos en compañía de nuestro jefe de GS el compañero Naum nuestro general Marcano Tabata comandante de la SODI Capital nuestro general Liguera nuestro director del hospital doctor Marcano Tabata este hospital que tiene 46 años que aperturó sus puertas al pueblo es un hospital que su categorización y el nombre que lleva el siervo de Dios José Gregorio Hernández es una enseñanza a nosotros hacia la humanidad hacia el pueblo de esta lucha y batalla contra el COVID así hemos conformado y cumplido sus instrucciones de manera inmediata el grupo la fuerza de tarea de salud doctor José Gregorio Hernández esta fuerza de tarea conformada por la unión cívico-militar popular está desplegada ya en todos nuestros hospitales a nivel nacional a nivel del distrito capital el hospital José Gregorio Hernández está conformado por 14 áreas de salud integral comunitaria atiendo una población aproximada de 400 mil personas tenemos dentro de este hospital que señalar que es uno de los centros centinelas de mayor importancia del oeste de la ciudad capital Caracas este hospital en su interior tiene 150 camas operativas no ha parado ni un momento ni un segundo en brindar atención gratuita de calidad y continua a todos nuestros pacientes el año pasado se operaron alrededor de 1300 personas en diferentes intervenciones de mediana y alta complejidad tenemos en este momento un área del triaje respiratorio y de esta manera vamos a integrar toda esta fuerza con los compañeros de Ben Salud con los compañeros de Contropatria con los compañeros de la fuerza de tarea doctor José Gregorio Hernández esté seguro usted presidente y todas nuestras autoridades y todo nuestro pueblo que nosotros hemos puesto todas nuestras energías y no vamos a descansar ni un minuto ni un segundo para que nuestro pueblo tenga una salud de calidad continua y gratuita nuestras enfermeras nuestros médicos nuestros camilleros todo nuestro poder popular organizado en solo una batalla que se llama brindar atención a nuestro pueblo seguiremos en batalla mi presidente seguiremos en victoria y en donde seamos requeridos ahí estaremos con la mejor disposición con nuestro mejor corazón y con nuestra lealtad absoluta hacia el proceso revolucionario venceremos presidente muchas gracias al doctor Marín precisamente aquí se encuentra el general el almirante en jefe comandante estratégico operacional designado al general de división Higueras Dorantes como el jefe nacional de la fuerza de tarea José Gregorio Hernández ahí deben integrarse todas las instituciones del ministerio de salud personalmente ministro usted supervise esta tarea como parte de su agenda diaria permanente de supervisión de seguimiento ahí se integra el poder popular todos los poderes comunales los comités de salud deben integrarse las ASIC porque debemos avanzar sobre estos 67 hospitales Venezuela tiene hospitales grandes grandes ya en esta época no se construyen en el mundo hospitales de esta magnitud se construyen hospitales más modulares más manejables es la nueva tesis la nueva teoría de la construcción de hospitales pero tenemos esta ventaja nosotros hemos tenido problemas con los hospitales lo sabemos y los tenemos así que el esfuerzo que hay que hacer para la recuperación de los servicios en los hospitales a propósito de la batalla contra el COVID bien vale la pena bien vale la pena así que bueno los felicito verdaderamente a todos general Tabata Marcano dígame cómo ve esta tarea usted como bolivariano revolucionario adelante Chávez vive mi comandante en jefe esta nueva responsabilidad a la fuerza armada nacional bolivariana integrándose a nuestro pueblo las instituciones de gobierno para darle respuesta a nuestro pueblo y darle respuesta en lo concreto porque esta fuerza de tarea especial de salud doctor José Gregorio Hernández se constituye para alcanzar objetivos de inmediato en el área de operaciones de esta manera vamos a poder cumplirle a nuestro pueblo en específicamente en el tema de la salud y así seguir avanzando en el abanico del bienestar social de nuestro pueblo mi comandante en jefe con pasión con amor la revolución avanza con pasión y con amor con ética con dedicación permanente avanzar luchar fíjense ustedes muchas gracias Nahum muchas gracias doctor Marín muchas gracias Marcanotábata muchas gracias unión cívico militar perfecta para las misiones y grandes tareas que fíjense ustedes muy importante bueno el informe de esta semana voy a leerlo situación del COVID-19 en Venezuela al 31 de enero 2021 pasó volando enero ¿verdad? volando pasó enero ya cuando nos descuidemos feliz año 2022 pues llega el 2022 Ministerio del Poder Popular para la Salud atención a todo el pueblo que me escucha para el 31 de enero 2021 tenemos en Venezuela 6.851 casos activos en la última semana hemos mantenido un promedio de 6.705 casos activos 460 casos nuevos y 422 recuperados por día como promedio desde la tercera semana de diciembre hemos observado un incremento de casos que se mantiene hasta la fecha las dos primeras semanas de diciembre estábamos en 12 casos activos por 100.000 habitantes la tercera semana subimos a 14 la última semana de diciembre y las dos primeras semanas de enero estuvimos en 15 casos por 100.000 habitantes la tercera semana de enero subimos a 17 la cuarta semana llegamos a 20 y en esta quinta semana subimos a 21 casos activos por 6.100.000 habitantes subimos de 20 a 21 durante el mes de enero hemos venido aumentando semanalmente el número de casos nuevos desde la semana 1 a la 4 con un leve descenso en la quinta semana leve auspicioso pero leve se han presentado 1.918 2.380 2.696 3.906 y 3.218 casos semanales respectivamente se mantiene una tendencia de crecimiento lento semanal con un ligero descenso en esta última semana consideramos necesario garantizar el cumplimiento estricto de la cuarentena en esta semana que comienza el primero de febrero y seguir reforzando las medidas de protección individual y colectivas así como la pesquisa casa por casa para la búsqueda activa de casos nuevos y de contactos de casos sospechosos y confirmados y su abordaje inmediato por las brigadas de salud informe oficial científico quiero transmitir mis condolencias a el estado Zulia a la juventud del estado Zulia hoy tuvimos el fallecimiento lamentablemente por COVID de un joven diputado de 33 años Giancarlos Martínez de Maracaibo electo en el circuito 8 de Maracaibo se le detectó el coronavirus en las pruebas semanales que hace la asamblea nacional antes de ir a las sesiones siempre se le hace prueba de coronavirus PCR a todos los diputados y diputadas como parte de los mecanismos de protección se le detectó el día 19 de este mes él se fue a Maracaibo por tierra y bueno lamentablemente su evolución fue negativa muchacho una gran promesa de la juventud del liderazgo del Zulia de Maracaibo a su familia a toda su familia un abrazo y le pido a Dios le de sus bendiciones de paz de paz y a nuestro querido Jean Carlos que Dios lo tenga en su gloria y que desde allá siga ayudando a la tierra maravilla igualmente quiero transmitir mis condolencias a los amigos amigas hijas y familiares del comandante guerrillero y revolucionario Douglas Bravo fallecido el día de hoy estuve pendiente de la situación de salud de Douglas Bravo junto al compañero fiscal general Tarek William Zapp estuvimos pendientes porque tuvo coronavirus ya a su edad era muy peligroso y además tenía otras situaciones de salud que él se estaba atendiendo me dio mucha alegría hace cinco o seis días que me dijeron que había salido del coronavirus me lo informó la vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez que personalmente estaba pendiente de este caso me lo informó el doctor Tarek William Zapp también pero de repente antes de ayer me dijeron que se sentía muy mal digamos situaciones colaterales post-COVID ayer me dijeron que estaba delicado y hoy en la mañana me dieron la noticia triste noticia de la partida física de Douglas Bravo un revolucionario combatiente de años contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez contra la dictadura y el punto fijismo del betancurismo bueno honor y gloria a su memoria a su lucha y a sus familiares bueno nuestras condolencias nuestro acompañamiento y siempre el apoyo total a sus familiares y a sus amigos que Dios tenga en su gloria al comandante guerrillero y revolucionario Douglas Bravo bueno tenemos otro pase ahorita directo Maracaibo 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 allá está el gobernador Omar Prieto para poner en funcionamiento rehabilitado integralmente el consultorio popular que lleva el nombre de nuestro gran compañero el padre Vidal Atencia honor y gloria al padre Vidal Atencia en el barrio Bolívar parroquia Francisco Eugenio Bustamante en Maracaibo adelante gobernador salud y bendiciones hermano presidente estamos en el estado Zulia municipio Maracaibo sector el tránsito exactamente en el consultorio el tránsito permita retirarme de tapabocas me acompaña la autoridad de salud el doctor coordinador de la misión médico cubana doctor Jorge Vázquez que le agradecemos el empeño y el acompañamiento que ha tenido con nosotros para seguir venciendo el COVID igualmente la autoridad única en salud doctor Omaira Prieto estamos en este punto camarada presidente de un consultorio que pertenece a la CIT la chamarreta que está compuesto por 28 consultorios como este una base de misiones una óptica una farmacia comunitaria y 8 consultorios de odontología es importante resaltar presidente que desde acá estamos desplegando todo lo que significa la pesquisa la búsqueda del COVID-19 igualmente estamos trabajando para vacunar contra la fiebre amarilla y estamos captando en este mismo punto y círculo la mujer embarazada para el tratamiento y el parto humanizado quiero también informar al presidente que este consultorio ha sido un aporte social del laboratorio que usted hace dos años relanzó desde el estado Zulia a través del motor farmacéutico el laboratorio SM Pharma ha hecho un compromiso el laboratorio con las ganancias que se pudiesen obtener podamos nosotros desde este punto y círculo atender todo el asilo la chamarreta y poder así dar cumplimiento a la exigencia de nuestro pueblo y como usted orientado poderle servir de manera óptima a nuestro pueblo aquí estamos en este punto y círculo desde el sector el tránsito consultorio el tránsito atendiendo a más de 400 familias para un total aproximadamente de 2500 personas tenemos consultorio de ginecología y pediatría tenemos un consultorio para medicina interna tenemos una buena farmacia muy bien equipada camarada presidente gracias a los aportes del ministerio del poder popular para la salud y por supuesto que el laboratorio SM Pharma tiene un compromiso de prioridad de atender los puntos de salud que están alrededor de esa estructura hemos realizado trabajos importantes presidente como la aplicación de pintura en paredes fachadas externas internas instalación de lavamanos instalación de la iluminación instalación de la señalística interna y externa sustitución de pisos instalación de extinguidores instalación de televisores impermeabilizaciones de techo construcción de sala de espera y área de usos múltiples libres aquí hay consultorio camarada presidente como dormitorio en una planta superior que también ha sido adecuada por eso el agradecimiento a quienes apuestan al crecimiento de esta patria a quienes apuestan a que nosotros podamos y vamos a vencer al COVID y por eso desde acá también un saludo a todo el gremio médico a todos los doctores a toda la doctora aquí nos acompaña la doctora Churio que es la odontóloga de este espacio donde estamos también en la área odontológica con buenos equipamientos presidente para garantizar la salud bucal de nuestro pueblo zuliano desde el estado de Zulia presidente agradecido siempre por la colaboración agradecido siempre por el empeño de que nosotros podamos desde el Zulia decir que vamos a vencer al COVID y seguimos trabajando por el bienestar y la calidad de vida del pueblo zuliano excelente un saludo al Zulia el Zulia estuvo de bicentenario está de bicentenario la liberación de Maracaibo el 28 de enero de 1821 con Urdaneta dirigiendo las tropas la fuerza liberadora Maracaibo siempre fue una plaza difícil con un pueblo revolucionario con líderes valientes a toda prueba pero bueno fue hasta el año 1821 que se pudieron conjugar todas las fuerzas para lograr la liberación de Maracaibo y la incorporación a la gran Colombia como una provincia de las provincias unidas de Venezuela Maracaibo y desde ahí Maracaibo ha sido revolucionaria bolivariana con Urdaneta Urdaneta el gran zuliano inmortal el general de la lealtad absoluta Maracaibo el Zulia mi saludo a Maracaibo bueno para ir terminando es importante esta semana tuvimos la reunión con la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela tuvimos el lunes de esta semana compañero primer vicepresidente don Diosdado Cabello Rondón con el secretario de la presidencia don Eduardo Piñate ahí estuvo todo ese equipo extraordinario de verdad la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela bueno es la expresión de una vanguardia de calidad revolucionaria de mucha moral de mucha ética de liderazgo verdadero en todo el país en todas las regiones en todos los sectores sociales de verdad debemos sentirnos satisfechos contentos motivados de tener una dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela de esa calidad de esa altura de esa espiritualidad de ese liderazgo liderazgo en todos los estados regiones en todos los sectores del país hombres y mujeres que le dicen mucho al país de lo que es el futuro del socialismo bolivariano de lo que es el futuro independiente soberano de nuestra patria de lo que es el verdadero antiimperialismo consecuente militante y perseverante los hijos e hijas de Hugo Chávez Fría forjados por su moral por su ejemplo por su gran capacidad de liderazgo el liderazgo ahí estuvimos discutiendo varios temas tomamos muchas decisiones pero hubo un tema importante que es la articulación de una contraofensiva nueva contraofensiva de organización y expansión del poder popular en Venezuela nosotros hemos tenido iniciativas muy importantes el gran polo patriótico impulsado por el presidente Hugo Chávez el 7 de octubre del año 2011 con una nueva visión del bloque social histórico hemos impulsado el 23 de enero del año 2016 el congreso de la patria hemos impulsado el año 2019 también el 4 de febrero creo que fue 2019 en los los congresos de los pueblos y recientemente reactivamos el bloque histórico del gran polo patriótico yo planteé en el seno de la dirección nacional retomar reagrupar y unificar todas las fuerzas sociales 27 movimientos sociales 27 ¿qué dice Héctor? o 25 nos dio 25 movimientos sociales movimientos sociales de la juventud de las juventudes de la clase obrera porque el partido socialista unido de Venezuela es el partido verdadero de la clase obrera venezolana del obrero de la obrera del trabajador en el mejor y más clásico concepto marxista leninista es el partido rector de la clase obrera con la clase obrera y para la clase obrera el partido socialista unido de Venezuela con un presidente obrero Naguará Chávez dejó un presidente obrero mucho dice ¿verdad? digo yo para aquellos que les gusta hacer análisis los movimientos sociales de la juventud de la clase obrera de las mujeres ¿verdad? de la sexodiversidad de los campesinos campesinas pescadores y pescadoras de las comunas de los viviendos venezolanos de los indígenas de la afro venezolanidad de la cultura de los intelectuales de los pensadores de los creadores todos los movimientos 25 movimientos sociales y vamos a impulsar su reencuentro su reimpulso su reunificación en una nueva etapa que va ahora en este mes de febrero del 4 de febrero al 27 de febrero vamos a convocar al bloque histórico al gran polo patriótico al congreso de la patria y al congreso de los pueblos a una gran jornada de debate de acción de unificación y de mostrarle al país y al mundo donde está el poder popular donde está el pueblo de Venezuela que me dice aquí tengo a Héctor yo encargué a Héctor junto al grupo de compañeros Blanca Ecao Aristóbulo Bisturi Mervin Maldonado Francisco Torrealba etcétera no se pongan celosos porque a veces uno no nombra a alguien y se pone celoso no se pongan celosos Jorge Rodríguez mentira Jorge no se pone celoso jamás Héctor Rodríguez ¿qué me dice de toda esta jornada compañero? Buenas tardes presidente un abrazo para usted para todo el pueblo de Venezuela efectivamente como usted lo decía no arrancamos de cero en esta tarea hermosa de diálogo democrático protagónico con nuestro pueblo con nuestro pueblo organizado con nuestro poder popular con la diversidad de movimientos sociales que constituye la revolución bolivariana y que se dispersa alrededor de todo el territorio venezolano usted ya lo decía tuvimos previamente el gran polo patriótico tuvimos la experiencia del congreso de la patria la experiencia del congreso de los pueblos la experiencia del congreso del bloque histórico esos han sido espacios de discusión han sido espacios de debate sinceros profundos todos esos debates presidente todos esos debates con nuestro pueblo organizado con nuestro poder popular todos esos debates de los que somos parte de la dirección política que está en funciones de gobierno y que está en funciones de liderazgo político porque quienes estamos dirigiendo la revolución no somos hijos de la oligarquía venezolana somos hombres y mujeres que venimos del pueblo de BAS ya sean líderes militares líderes científicos líderes políticos que en este amor por la patria este amor por el proyecto de Bolívar por el proyecto de Chávez por la construcción de un mundo distinto por la construcción del proyecto socialista nos hemos ido encontrando y construyendo la fuerza política para enfrentar al imperialismo para enfrentar al capitalismo y para construir una ruta distinta una ruta diferente en función de esas experiencias lo que hicimos con este primer equipo de trabajo que usted ha ido convocando y al cual se le ha ido sumando nuevas voluntades es hacer un cruce de todos esos documentos de todas esas experiencias para actualizar el mapa de los movimientos como usted lo dijo eso nos dio 25 movimientos de inicio seguramente al calor de la discusión del debate de la reactivación de esta dinámica irán surgiendo nuevas dinámicas que se quieran sumar bienvenidas sean todas y todos todos los patriotas venezolanos individualidades intelectuales líderes de base movimientos sociales que se quieran sumar a este gran esfuerzo de construir tejido social de construir las redes necesarias para llevar adelante este proyecto tienen las puertas abiertas estos movimientos les estamos constituyendo ahorita presidente unos equipos promotores con liderazgos de base con diputados recién electos de la asamblea nacional con líderes que tienen funciones de gobierno que están relacionadas con los temas de estos movimientos sociales y por supuesto con líderes y lideresas del partido estos equipos promotores tendrán presidente un primer encuentro el 4 de febrero como usted lo dijo serán unos equipos por cada uno de los 25 movimientos y a partir del 5 de febrero hasta el 27 de febrero tendremos encuentros en todo el territorio nacional para escuchar para actualizar para hacer las críticas las autocríticas necesarias para dar los argumentos también a las respuestas de las incógnitas que tiene nuestro movimiento pero sobre todo para nutrirnos de la fuerza y luego el 27 de febrero cerraremos con una gran plenaria nacional donde discutiremos y aprobaremos el plan bicentenario del congreso bicentenario de los pueblos bueno para toda esta ruta todos estos tiempos venideros que yo estoy seguro van a ser tiempos de victorias tiempos de gloria de fortaleza pero que el protagonista principal va a ser el pueblo y sobre todo el pueblo organizado muchísimas gracias presidente bueno le agradezco a Héctor Rodríguez gobernador del estado Miranda líder revolucionario del partido socialista unido de Venezuela del gran polo patriótico y que además bueno ha jugado un papel importante en todos estos años de articulación del congreso de la patria del congreso de los pueblos de eso se trata la ruta hacia lo que estoy convocando estoy convocando a un gran y poderoso congreso bicentenario de los pueblos en Venezuela con todos los movimientos sociales y llamo a los líderes a las lideresas de los movimientos comuneros de los movimientos sindicales de los CPT de los movimientos feministas de los movimientos de la juventud de los movimientos de la cultura de los intelectuales de los creadores a todos los llamo activarnos del 4 de febrero al 27 de febrero el 27 y 28 de febrero estaremos viendo el poder de ese congreso bicentenario de los pueblos rumbo a Carabobo y rumbo y rumbo también a la profundización de la batalla que Venezuela está dando por su recuperación por su bienestar por su felicidad estamos en el camino de Chávez en el camino de los libertadores este es nuestro camino así que convoco al congreso bicentenario de los pueblos del 4 de febrero al 27 de febrero vamos a integrar toda la fuerza ampliar toda la fuerza en una dinámica unificadora movilizadora yo diría ahorita Alfred Nazaret a mi me gusta hacer el trabajo de Alfred Nazaret me gusta ser ministro de comunicación para que lo evalúes Jorge tú con tus expertos esto el gran congreso bicentenario de los pueblos la unión de todos y todas por la revolución dentro de la revolución todo fuera de la revolución nada vamos unión de todos unión de todas es la hora de la unión para seguir venciendo gracias Venezuela domingo 31 de enero se va a enero viene febrero y sigue su curso este año 2021 el año de Carabobo le digo a todos y a todas muchas gracias sigamos en batalla en todos los frentes victoriosos en todos los frentes de batalla unidos junto al pueblo hasta la victoria siempre Venezuela venceremos que Dios los bendiga pues muchas gracias bien allí tenían al presidente de la república olivariana de Venezuela Nicolás Maduro quien ofreció el balance del COVID-19 a la fecha 6.851 casos activos con un número de 422 casos recuperados por día en materia de salud el jefe de estado destacaba lo importante y lo exitoso de los 5 tratamientos y medicamentos que el gobierno bolivariano ha puesto a disposición del pueblo venezolano de los pacientes COVID-19 y de manera completamente gratuita su distribución también indicaba rechazaba la campaña mediática contra el medicamento con sello venezolano Carvativir indicaba que en los próximos días será la publicación con toda la base científica que respalda la evolución muy positiva de este medicamento venezolano Carvativir también indicaba dio a conocer que el gobierno bolivariano está evaluando de manera pronta lograr combinar las clases presenciales con las clases a distancia en todos los niveles educativos de nuestro país indicaba el jefe de estado venezolano la clave es la prevención y los tratamientos curativos para frenar los contagios de COVID-19 en otros temas en esta jornada de trabajo el presidente de la república bolivariana de Venezuela destacó lo contundente de las pruebas presentadas sobre la operación terrorista Gedeon y con la clara conspiración que es desde Colombia con vinculación de Leopoldo López se planificaban estos actos terroristas contra la constitucionalidad de la patria igualmente se informaba en esta reunión de trabajo sobre la desarticulación de planes fascistas terroristas que buscaban atentar contra la asamblea nacional indicaba el presidente del poder legislativo venezolano Jorge Rodríguez que en los próximos días se estará designando una comisión especial para investigar estos actos terroristas que atentan contra la paz y la institucionalidad de nuestra patria precisamente sobre este tema vamos a revisar la cuenta en la red social Twitter del canciller de la república bolivariana de Venezuela Jorge Arriaga publica lo siguiente lo tienen en pantalla complemento a la información que ofreció hoy Jorge Rodríguez entre 2019 y 2020 el ex embajador Jesús Silva fue convocado varias veces a cancillería y en una ocasión a vicepresidencia para alertarle sobre acciones violentas que Leopoldo López planificaba desde su residencia en otra publicación escribe lo siguiente el canciller Jorge Arriaga en múltiples oportunidades informamos a la cancillería española y directamente al ex ministro de asuntos exteriores Joseph Borel y a la actual ministra Arroba Arantxa Igles Laya se les exigía cumplir con la convención sobre relaciones diplomáticas y respetar la ley venezolana bien con esta publicación en torno a este tema del canciller Jorge Arriaga en su cuenta en la red social twitter nosotros finalizamos esta transmisión gracias por acompañarnos gracias 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 gracias